Ahora damos la oportunidad para la palabra al Honorable Diputado Elías Huesin Chávez, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Muchas gracias, Presidente, Mesa Directiva, colegas, diputados. En prácticamente las tres cuartas partes de la intervención del colega José Horacio, nosotros queremos decir que compramos su discurso, porque en él y del contenido del proyecto podemos extraer claramente que se está defendiendo a la familia original, la familia que está concebida en la Constitución de la República. En su artículo 39, familia que es originada por el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y en este proyecto, sencillamente lo que se está es tratando de legislar en una parte solidaria, una parte de justicia que tiene que ver con la condición y el estatus del hombre en el hogar y en este caso cuando se presenta el alumbramiento de su compañera. De manera que cuando en el texto de la ley se habla de equidad de género, está limitado muy inteligentemente a lo que es, reitero, el matrimonio entre un hombre y una mujer. En cuanto a eso se refiere, nosotros saludamos este proyecto y lo vamos a respaldar. La última parte en la que el colega José Horacio se refiere a la decisión del Tribunal Constitucional, él mismo cuando inicia sus argumentos dice que desconoce la decisión y ciertamente aquí creo que la mayoría la desconocemos. Vamos a ver qué dicen los argumentos de esa decisión para entonces ver si es que es necesario una ley para proteger el estatus, en este caso de las trabajadoras domésticas. De manera que nosotros como bloque estamos dispuestos a votar por esta iniciativa y felicitamos a los autores de la misma. Muchas gracias. Bueno.